El mes de mayo ya se encuentra aquí y veamos todas las novedades que tendremos en las plataformas y eventos a los cuales podremos participar. El mes empezó con fuerza con el día del Comic Festival y Grandes Invitados. Si bien fue del 2 al 5, tendremos una nota más adelante en el canal. Y preparándonos para el aniversario de las tortugas, siempre se puede visitar el museo en el Mall del Sur. Concierto permei por animatísimo del 18 al 19. Y el homenaje a Akira Toriyama el 25 de mayo. Y el 25 y 26 tendremos el evento Poke World y lo más esperado del mes, Koabunga Fest, el día 26 en el Track Park. Y en nuestras plataformas favoritas llegan los estrenos más esperados en la primera semana. Por Max llega la película Megapente y el Sindicato Siniestro. Por Netflix tenemos la película Fiesta en la Madriguera. También las películas Van Helsing y Jujutsu Kaisen Zero la película. Además llega a la plataforma roja las nuevas temporadas de Black Cover. Dr. Stone en su primera temporada. Haiku en sus temporadas 2 y 3. La primera temporada de Jujutsu Kaisen. Y también el anime World Trigger en su primera temporada. Empezando el mes, Disney Plus trae toda la saga completa de Crepúsculo a su plataforma. Además del episodio final de Star Wars The Bad Batch y un nuevo episodio de X-Men 97. En Hulu la temporada final de Grownish y en Sci-Fi y Peacock también el final de temporada de Jockey. En Star Plus y Hulu nos llega el anime Misión Yosakura Family. Para el día 2 nos llegó La Idea de Ti por Amazon Prime Video basado en el libro mónimo. En Netflix llega una nueva versión de Tipe Bonk y por Parbon Plus nuevos episodios de Star Trek Discovery en su temporada final. El día 3 los cortos de Sociedad La Habitud llegan a Max en forma de capítulos. Y Amazon Prime Video nos traen el spin-off de The Walking Dead Daryl Dixon. El día 4 Disney Plus nos trae Star Wars Crónicas del Imperio. Por Crunchyroll empieza la temporada 7 de My Hero Academia. Y en Star Plus y Hulu un nuevo episodio del anime The Fable. Y el domingo nos llegó un nuevo episodio simpatizante basado en el libro mónimo y nuevos capítulos de Capitán Tsubasa y One Piece a través de Crunchyroll. En la segunda semana Apple TV Plus aparece en nuestro radar con Dark Matter. Y en Netflix nos llega la película Sly el proyecto de casa. El día 9 por Amazon Prime Video nos llega la serie Maxton Hall basada en el libro. Y por Max nos llega la segunda temporada de Pretty Little Liars. En Disney Plus tenemos Doctor Who en su temporada número 14. Netflix nos trae la película Tadeo el Explorador 3. La segunda temporada de la serie de animación Sangre de Zeus. Y nuevos episodios de Horizontes Pokémon. Mientras el día domingo a través de AMC nos llega la segunda temporada de Entrevista con el Vampiro. Crunchyroll nos trae también la quinta temporada Demon Slayer. Y por Hulu y Star Plus Ranger Jet con nuevos episodios. Para la tercera semana Netflix el día 15 nos trae la película Sonic. Junto con la película animada de las Quintillizas. Y nuevos episodios de los animes Doctor Stone en su segunda temporada. Y también la segunda temporada de Overlord. Mientras el día 16 por Amazon Prime Video llega completa la segunda temporada de Other Range. En Netflix también llega la tercera temporada parte 1 de Bridgestone y el clásico Tiburón. Extendiendo la saga original por Max nos llega la nueva película El Exorcista Creyentes. El día 18 por Netflix la película filmada acá en Perú Transformers El Despertar de las Bestias. Y el día 19 Golden Kamui también por Netflix. En la cuarta semana Nickelodeon nos trae una nueva serie de Los Padrinos Mágicos. Por Netflix la segunda película de Sing Toad Ven y Canta de Nuevo. Amazon Prime Video Este 21 nos trae la serie Angry Birds Mystery Island. Por Netflix Top Gun regresa la primera versión junto con la película Guerra Mundial Z. En Disney Plus tendremos el especial Marvel Studios Unidos creando X-Men 97 y la segunda temporada de Monster at War. El jueves 23 Netflix nos trae Garoden El Camino del Lobo Solitario y las películas La Era del Hielo 3 y La Era del Hielo Choque de Mundos también conocida como La Era del Hielo 4. El viernes 24 la crisis llega a Max en su primera parte. Por Netflix su caballito de batalla la película Atlas, también la película de anime Mi Querida Oni, la nueva serie Jurassic World Teoría del Dino Caos y la segunda parte de la serie de animación Múliga. El día sábado nos llega por Adolf Swing y Max Mis Aventuras con Superman segunda temporada y el domingo por Netflix Una Familia Atípica. Y cerrando el mes, en la quinta semana por Amazon Prime Video llega la primera temporada de Entrevista con el Vampiro basada en la novela de Anne Rice. Por Disney Plus el 31, Jim Henson, El Hombre y las Ideas, un documental y por Netflix el clásico El Coronel no tiene quien escriba la película. Y para reunirse a jugar con los amigos, del 14 al 19 en Pokémon GO tenemos el evento Capturas Maravillosas, el sábado 18 un nuevo torneo de Heroclip y el domingo 19 es el Día de la Comunidad en Pokémon GO. Nuevas lecturas llegan a nuestras manos con dos ediciones más de Asterix por parte de Bruni. Los días martes, DC Comics nos trae publicaciones de sus personajes. Los miércoles, Dark Horse, Image y Marvel Comics son los encargados de expandir los universos cinematográficos televisivos de los videojuegos y de sus propios personajes. Y cerrando ya la colección, el comercio trae los últimos números de DC Comics, héroes y villanos. En Ephemérides Geek de Mayo tenemos el Día 2 fue el Día de Harry Potter, el 4 de Mayo coincidió con el Día del Comic Gratis y además tenemos el Día de Star Wars que lo celebramos cada Día 4. El Día 5 fue el Día de los Sith en contraprestación al Día de Star Wars. El Día 5 también es el cumpleaños de Monkey D. Luffy. El 9 es el Día de Goku por sus siglas en japonés. El 11 de Mayo de 1959 los X-Men viajan al pasado para salvar a Xavier. Y el 12 de Mayo en Dragon Ball llegan los androides. Top Gun también tiene su día y se celebra el Día 13. Y en Friends la boda más esperada, Monique en Chandler, se da el 15 de Mayo. El 21 es el Día de Hablar como Yoda. Un día interesante. Y el 22 es el Día del Sherlock Holmes que podría aprovecharse para leer sus novelas. El día 25, doble celebración porque es el Día del Orgullo Geek y el Día de la Toalla para los fanáticos de la guía del viajero intergaláctico. El 26, un poco más oscuro, es el Día Internacional de Drácula. Y el 28 hay que aprovechar el Día de la Hamburgués, así que de seguro salen algunas promociones. Tus comunidades favoritas todas las semanas en las fijas. Los días martes, el Customizador y la Conversa Geek con Randy Pasco y Frecuencia Geek. Y los chicos de Peruvian Fanboy con nuevas locaciones en su podcast. Los días viernes, unas buenas charlas y chelas para el fin de semana con el Customizador. Y la semana se cierra cada domingo con un nuevo video de Peruvian Fanboy. Llevándonos a recordar nuestros viejos videojuegos, Christian King y relatos de Gamer. Y en Custom Factory, esa figura que puede ser mucho más. En coleccionables, una nueva pieza para tu Terminator, el T-800 a escala. Y en los estrenos del cine, el 1 de mayo llegó a nuestras salas Garfield Fuera de Casa, una nueva película del Gato Naranja. El día 9, el Planeta de los Simios, Nuevo Reino. El 15, el 18 y el 19, tenemos un especial de Transformer por su 40 aniversario. El 16 y el 23, Gurren Lang, la película, llega a los cines. El 23, Furiosa, con una nueva parte de Max Max. Y el 30, Haiku, la batalla del basurero. ¡Suscríbete al canal!